Hay que estar y lo hace de forma virtual, pero bueno, contarnos, contarle a la audiencia que también nos puede hacer las consultas, más allá de que sea de forma virtual, lo puede hacer también a nuestro WhatsApp en 124430373, pero bueno, todas las consultas nos mandan ahí un mensajito y el doctor dentro de la posibilidad lo contesta. Hablar entonces, doctor, sobre estas modificaciones, que si bien tiene media sanción en las jubilaciones, esta eliminación de la moratoria, esta nueva forma de jubilación de retiro proporcional, bueno, contarnos un poco sobre esto. Bueno, José, la realidad es que el proyecto de ley que goza de media sanción prevé la derogación de la ley 27705, que es el plan de pago por el cual tanto hombres como mujeres pueden acceder a la jubilación sin aporte en muchos casos, ¿sí? Esta ley prevé, como te digo, la derogación, o sea, va a dejar de existir ese plan de pago, muchos lo llamamos moratorio, pero como expresa la ley, es un plan de pago de deuda previsional. Y también prevé, o sea, se deroga también la posibilidad de comprar meses o años de aporte, la famosa unidad de cancelación de aporte para los trabajadores en actividad, que también estaba previsto en esta ley 27705. Bueno, esos dos supuestos quedan sin efecto. ¿Qué va a pasar para adelante? Si este proyecto se convierte en ley, también falta la parte de la otra media sanción del Senado, pero si se convierte en ley, ¿qué posibilidades van a tener? Y yo veo que las más perjudicadas van a ser las mujeres, sobre todo, que van a tener que esperar hasta los 65 años para tener un beneficio en el caso de que no tengan aportes. Si tienen aportes, tienen los 30 años, bueno, no hay ningún problema, ¿sí? Se van a jubilar con la edad requerida, 60 años, 30 años de servicio con aporte. El problema es si no tienen los aportes. Dato de color, no deroga esta posibilidad de comprar años, o sea, de sumar años por tareas de cuidado por cada hijo. No dice nada al respecto. Bien. Y algo para destacar también, no lo digamos con voz alta, pero no dice nada de otra moratoria que está vigente. Es la moratoria 4476. La anterior. Es una moratoria, exactamente. Tiene plena vigencia y este proyecto de ley no hace mención alguna de esa ley, por lo tanto, va a continuar vigente, entendemos, por ahora. Bien. ¿Y quiénes podrían acceder a esa moratoria? Bien. A esa moratoria pueden acceder las personas, tanto hombres como mujeres, y les permite adquirir años de aporte desde que cumplen 18 años hasta septiembre del 93. Bien. Es decir, que tienen que tener aportes para que puedan utilizar esta moratoria y así llegar a jubilarse. En el caso de las mujeres, 30 de servicio con aporte. Y los hombres, 65 con 30 de servicio con aporte. Para darte un ejemplo. Sí. Un hombre hoy en día que tiene 65 años, si hacemos el cálculo, desde que cumplió 18 años hasta septiembre del 93, va a poder regularizar aporte en años. Es decir, que le van a estar faltando 14 años de aporte. Claro. ¿Bien? O sea que es una posibilidad para aquellos que tienen aporte. Y en el caso de una mujer, que hoy en día tiene 60 años, utilizando esta moratoria ley 24.463, puede regularizar o adquirir aportes por 11 años aproximadamente. ¿Bien? Bien. Recordemos que cuando salió esta ley, podían comprar los 30 años de servicio con aporte. Claro, completo. Pero bueno, con el paso del tiempo se fue desactualizando. Por eso después surgieron dos moratorias más, que hoy la última, bueno, si tiene ley, deja de tener vigencia. ¿Y de qué habla esta ley? O sea, ¿qué tenemos para adelante? Según este proyecto de ley, habla de la prestación proporcional, perdón, de ya más, bueno, sí. De retiro proporcional. De retiro proporcional. Que el aditamiento que también, que necesitan 65 años las mujeres, tanto hombres como mujeres. Sí. Y habla de un piso que es similar al, remite de hecho a la ley que creó la prestación, pensión universal para el adulto mayor, la famosa PUAM. PUAM. Sí, la famosa PUAM del gobierno anterior al de Alberto Fernández, ¿bien? También establece un haber mínimo del 80%, perdón, el 80% del haber mínimo. Claro. Un haber equivalente al 80% del haber mínimo. O sea que estamos hablando de un haber menor a una jubilación mínima. Por lo tanto, y de ahí, bueno, hay que ver cómo la regularizan, porque, cómo se pone en práctica también, cómo se reglamenta, mejor dicho. Claro. Porque establece un plazo de 30 días para que se dicte esa reglamentación para ver, curar los haberes. Por ejemplo, una persona que tenga 15 años de aporte, bueno, ¿qué monto va a percibir? Claro. Tanto hombres como mujeres, ¿sí? Entraría entre ese 80 un poquito más del porciento del haber mínimo. Claro. Si no tiene aporte, va a percibir el 80% del haber mínimo a los 65 años. Claro. Ahí se equipara la edad, ¿sí? Exacto. Tanto hombres para mujeres. Igual como era con la PUAM. Claro. Pero si tiene algo de aportes, ¿qué pasaría? Y seguramente va a ser un haber mayor, ¿sí? Claro. En proporción a los aportes. Exacto. En tiro proporcional, ¿bien? En proporción a los aportes efectuados al sistema. Bien, bien, bien. Pero esperar la reglamentación, dicen 30 días desde que entre en vigencia esta ley, si es que se convierte, y ahí veremos cómo calcular los haberes. Hay que esperar información. Lo que sí, si esto, bueno, como se dice, entra en vigencia, se deroga esta última moratoria, esta posibilidad de pagar en cuotas, digamos, hasta 120 meses preveía toda la deuda por aporte. Dejamos a salvo, entonces, la moratoria ley 24.463 y el programa de regularización de aportes por tarea de cuidado, ¿sí? Sí, bien. Es decir, tampoco lo menciona. Se les habrá pasado, quizás no lo tuvieron en cuenta, o bueno, no sé. Detalle que uno nunca sabrá. Bueno, pero es un hecho que las mujeres por ahora lo pueden utilizar. Claro, exacto. Y suman cuatro años de aporte. Si tienen un hijo por el cual cobraron la UH, suman tres años de aporte por ese hijo. Bien, si fue adoptado también dos años. Eso no dice, hay un vacío normativo. Sí. Bien, doctor, y la gran pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar con las jubilaciones que estén justamente en moratoria y que estén todavía el trámite realizado a la espera de que finalmente sea aprobado? ¿Qué va a pasar si una vez se aprueba esta modificación? Es muy buena la pregunta. Hay muchas personas que están cumpliendo la edad en estos momentos. Sí. Obviamente que para usar el primer capítulo, mejor dicho, el segundo capítulo de esta moratoria que se extingue, que es para las personas que tienen la edad jubilatoria, si no tienen la edad no les permite el sistema ni siquiera sacar el turno. Bien. Y si cumplan los días, yo les recomiendo que saquen el turno de manera urgente. Obviamente, si se los da al sistema para un mes y medio más adelante, en ese mes y medio se deroga la ley, bueno, se puede pelear el derecho, ¿sí? Porque el solicitante no tiene la culpa que el sistema le dé un turno para un mes y medio. Muy defendible, en caso de ser necesario, hasta judicialmente. O sea que con el turno, una vez que esté sacado, ya recibe este derecho de poder participar de esta moratoria. Tiene el derecho desde la solicitud. Sí, bien, bien. Entonces, eso le genera entonces una tranquilidad. Quizás yo me estoy cumpliendo la edad, todavía no inicio el trámite, pero me da el turno al mes que viene, dentro de un mes y medio se deroga la ley, yo estaría protegido por tener el turno. Si no tenés la edad jubilatoria, no te va a permitir sacar el turno. Claro. Pero sí, por ejemplo, los hombres entre 55 y 64 años que quieren acceder a este plan de pago para trabajadores en actividad, ¿bien? Sí. Tienen 57 años, ven que la ley se va a derogar, entonces dicen, no, pará, yo quiero comprar los años de aporte que me faltan para cuando tenga 65 años o la mujer pueda jubilarme. Bueno, generen el turno ahora, si se los da para 30 días y se deroga la ley, será un tema de ANSES, cómo hace esos inicios. Y en su caso, ya tiene el derecho desde la solicitud, por lo tanto, te repito, yo entiendo que es muy peleable judicialmente, incluso. Si es que ANSES no les inicia el trámite y se les dice, miren, ya esa moratoria no la tenemos en el sistema, no sabemos qué puede pasar, pero es una probabilidad. Bien, bien, bien. Bueno, entonces, esto genera un poco de tranquilidad a la audiencia que estén en este rincón, en este limbo, digamos, entre la posibilidad de generar la moratoria y la nueva ley, si es que se llega a aprobar finalmente en senadores. Lo perjudicial es para las mujeres que, por ahí muchas, en las consultas que evacuamos, todos creíamos que estamos a llegar hasta marzo del año que viene, como decía esta ley 27.705. Bien, entendíamos que no se iba a prorrogar, pero consideramos que iba a llegar hasta marzo, tampoco que se iba a derogar. Entonces, muchas personas decían, bueno, no, cumplo los 60 años en septiembre, en octubre, ese tranquila que la ley tiene vigencia hasta marzo del 2025. Claro. Bueno, lamentablemente eso se va a revertir, en teoría, o por lo menos hay la mitad de posibilidad que se revierta, que se derogue la ley y por lo tanto no se pueden jubilar a los 60. Si es que no tienen aportes, hay que ver la posibilidad a los 65 años, sí o sí. Muy bien. Y si tienen los 30 años de servicios con aportes, obviamente se jubilan a los 60. En el caso de las mujeres. Perfecto, doctor. Vamos a estar en comunicación, siguiendo justamente esto, porque este es el primer paso de esta modificación. Vamos a ver qué pasa más adelante, si se le agregan o no modificaciones a esta ley. Y bueno, tratando de resolver estas dudas que tienen las personas que estén a punto de jubilarse. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes. No, a ustedes, José. Seguimos en contacto. Saludos. Muchas gracias. Bien, pasaba entonces el doctor José Salinas hablando sobre esta nueva forma de jubilación.